Avanza preparación de las escuelas de formación de Inderba para los Juegos Súperate 2018. Tenemos la categoría Baby de 7, 8 y 9, 10 años, la infantil que va de 11, 12, 13 y 14, y la Junior que va de 15 hasta los 17. Niños siempre están en constante movimiento, están en juego, no están quietos, se están conociendo. Primero creo que primero se deben hacer personas, personas humildes, trabajadoras, para ser profesional hay que trabajar duro. La integración entre los menores resulta ser de integración y compartir con niños de toda la ciudad. A mí me encanta porque este torneo nos ha hecho jugar al fútbol muy bien, a esto nos enseña mucho gracias a Inderba. Nosotros representamos al barrio Yarima, muy honestamente, lo que hacemos acá lo planteamos en el entrenamiento y lo planteamos acá también en el partido. Muy bueno porque nos ayuda a integrar nomás en lo del fútbol, el micro y todo eso, y no va a estar por ahí en la calle. La preparación continúa y estos menores esperan llegar a tope para afrontar competiciones oficiales de alto nivel.